¿Por qué no es posible tener un discurso oficial que solo circula en oficios tanto internos del Ministerio como también en oficios entre los compartimientos ministeriales y aquello que se declara a los periódicos? En las declaraciones a los periódicos se dice que defienden el patrimonio, se dicen que están cumpliendo las leyes y las normas que rigen el patrimonio. Se dice que el patrimonio va a ser monitoreado, que conversan con los arqueólogos. ¿Con qué arqueólogos conversan? Probablemente en los jovencitos que trabajan en este ministerio, que no tienen ninguna experiencia, que no tienen publicaciones, ni siquiera cinco o diez publicaciones que les permita conocer la realidad nacional, no solamente del ámbito arqueológico, sino también de todo el patrimonio en general. Entre ellos conversan, toman acuerdos, y después se hace lo contrario precisamente en la administración y manejo de los sitios arqueológicos del país. Los funcionarios que trabajan en el ministerio es una transposición del ex Instituto Nacional de Cultura, que como todos sabemos fue un instituto mafioso, fue un instituto vendepatrimonio, fue un instituto con el cual hemos perdido en los últimos 20 años por lo menos un 40% del patrimonio arqueológico del país. Este ministerio nació viejo, nació decadente completamente al verse inaugurado mediante una absorción al antiguo Instituto Nacional de Cultura con todas las malezas, con todas las pésimas administraciones y con todas las mafias que operaban dentro de él. En el gas de camisea se han perdido cientos de sitios arqueológicos y se han entregado al manejo privado los sitios arqueológicos a lo largo y ancho del gas de camisea. Y de igual ocurre ahora en nuestras narices prácticamente con la entrega que se está haciendo del gran monumento arqueológico de Curuchoco. Gracias. 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 Gracias.